Hola. Aquí está lo que estás buscando, chiquita. ¿Qué me dijiste? Que estás bien rica. Mira, primera, no te conozco. Segunda, no te pedí tu opinión. Bueno, mi nombre es Bruce. Ahora ya me conoces, mi amor. ¿Y si a tu mamá le dijeran esas cosas que me estás diciendo? ¿Qué harías, eh? No, mi mamá no está tan rica como tú, chiquita. Eres un patán. Oigan, pues allá vi una niña que se me hizo muy guapa. Y voy a aprovechar para enseñarles cómo ligar. Hola. Aña. ¿Cómo te llamas? Lili. Lili. Este, es que te vi y dije, hija de la minita. Sí, o sea, de que... Jijijija. No, gracias. Es porque soy un nuevo solitario, ¿verdad? Pues ya nos vamos, ¿no? Sí.